Ahí en la tribuna, ¿verdad? Platícanos sobre tu participación. Ah, el tema de las antenas que están poniendo en toda la ciudad de Culiacán. ¿Fue tu punto de acuerdo? Es un punto de acuerdo que queremos nosotros agreglarlo, que están poniendo sin autorización ninguna contra la dirección del Servicio de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del municipio y no están respetando al entamiento. Ya ustedes van a estar en eso, ¿verdad? A legislar. Es un punto de acuerdo, nosotros estamos diciendo que se tome en acuerdo determinación para poder ceser las que están hechas, sino cuentan con la autorización debida de la Dirección de Desarrollo Urbano. ¿Qué tipo de antenas son? Son antenas repetidoras de Telcelo, Nexcelo, de varias compañías. Ya se sabe, hay muchas quejas sobre eso, ¿verdad? Hay varias quejas, las de la ciudadanía, en algunos sectores de la ciudad de Culiacán y pues también tienen miedo ellos con algunas enfermedades que se van a ocasionar en la lucha. Cáncer. Gracias Oscar Valdez. Dale, mi hijo.